Estábamos justo comentando que esta situación que vivió Adriana Fonseca, pues sí fue momentos de angustia y se le ve desesperada. Decidió hacer una transmisión en vivo porque se sintió en peligro con un conductor que supuestamente la agredió en un viaje aquí en la Ciudad de México. Pero vean cómo lo relataba y sí estaba raro porque el conductor le decía, bájate, bájate, miren. Y viendo un tráfico, amiga, no sé qué hacer. Ayúdame con esta persona, amiga, amiga, ven. Acabo de colgar con los dedos. Amigo, échame la mano. Y vengo con un señor que está loco. Ayúdame, patrulla, no viene una persona le diéndome, no se quiere bajar del coche. Me está, o sea, es un loco, señor. Este, voy arriba del carro, voy en el segundo piso. Me recogí una cuadra más adelante, me viene gritando, venía casi chocando. Cuando le dije que le bajara, me dijo que bajara mi pie de un lugar donde traes el carro asqueroso. Ah, mi coche está asqueroso. Me viene gritando. Ah, ok, 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 ok. Ok, ok. Racismo. Gracias. Dice que soy racista, le dije que soy Adriana Fonseca, que por favor, y me dice que le distrapa la pala. Ay, que soy racista, vengo con un perrito y me dice que... Y tú eres una clasista y racista. Al perrito no se le ha hecho nada, está hermoso, déjamelo si quiere. Tú eres la desagradable. Estoy en el viaducto. Qué desagradable persona, eh. Viene pisando todo, haciendo lo que quiere. Por bajar del segundo piso, estoy buscando donde me pueda yo bajar. No me puedo yo bajar aquí en el segundo piso, traigo un montón de cosas. Sí. Miren, aquí hay varios puntos porque ya... Hay cosas que no cuadran. Hay cosas que no cuadran porque, a ver, él está viendo que hace una transmisión en vivo. Y él está contestando. Cuando están en alto total, dice, esta señora no se quiere bajar. Y ella no se quería bajar porque traía muchas cosas. Y alguien que te quiere hacer daño no contesta. ¿Iba al aeropuerto o qué? No, al trabajo. Dijo que iba un llamado. Pero traía como todas las cosas del llamado, el perrito. Y aparte volteaba y le decía, el perrito está hermoso. Déjamelo. O sea, alguien que quiere hacerte daño no. Más bien le contestaba lo que ella decía. Se ve que tuvieron un altercado. Yo no sé si efectivamente él iba rápido. Una cosa sí es verdad. O sea, hay muchas mujeres que han sufrido violencia en el transporte público. Pero hay otras que lamentablemente utilizan esa carta para decir que la están agrediendo. Yo de lo que veo, hay dos cosas que no cuadran. Voy en el segundo piso. Yo no veo el coche en movimiento. Y si vas en el segundo piso... El segundo piso del viaducto no tiene segundo piso. O sea, te tendrías que estar moviendo. Sí, exacto. El viaducto no tiene segundo piso. Este señor le dice, es que viene pisando todo, viene haciendo lo que quiera. Todavía la persona dice, ayúdenme a bajarla, por favor. Le dice, clasista. Entonces, aquí desgraciadamente no conocemos el contexto ni cómo empezó todo. Pero en redes sociales han criticado mucho que además su llanto sin lágrimas. Sí. Y además te voy a decir, también hay pasajeros que son muy groseros. Y también hay que decirlo porque no todo hay que echarle la culpa a estas personas que manejan los transportes. A veces hay clientes que de verdad a mí me han platicado groseros, que los insultan. Entonces, creo que aquí, porque luego en el siguiente video que ella sube, bueno, ya, no hay que hacer tanto drama. Bueno, el drama lo hiciste tú, ¿no? No, y hablando de que lo estaba agrediendo, de que estaba llorando, de que estaba muy nerviosa. O sea, entonces, si esta persona sí era de, ya bájate, ¿no? Porque además hemos visto muchos videos de, ¿cuántas veces han gritado, me está tocando? Y no le estaba haciendo absolutamente nada. Otra persona lo hubiera bajado a jalones. No, si le hubiera. La señora que tenía miedo, pero no conocimos la... ¿por qué tenía miedo? O sea, no lo vimos. Ojalá, este... pues ojalá esté bien, ¿no? Pues sí, porque dice que iba rápido y como que quería chocar, ¿no? O sea, no, más bien algo no le gustó a ella y el conductor le contestaba. O seguramente este señor, por lo que... por lo poco que uno puede descifrar de este video, porque como les dije hace ratito, no conocemos el contexto. Subió sus pies, porque dice, viene pisando todo. Entonces, imagínate que tú trepas los pies a un coche que no es tuyo y te piden que le bajes los pies. O que, como dices tú, quieran amedrentar porque soy actriz, porque le decía, soy Adriana Fonseca y entonces voy a hacer mi transmisión en vivo y él no se dejó tan bien, se vale. O sea, porque ella lo quiere quemar en su red social y él no está haciendo nada, tal vez. O sea, entonces él por eso le contestaba. Porque además le dice, soy Adriana Fonseca. Y le dice, eres una clasista, eso es lo que eres. Entonces, ¿cómo empezó todo? Ese es el problema de las redes sociales, que no sabemos cómo empiezan las cosas. Ha habido cosas muy desafortunadas también con choferes de aplicación, con taxistas. Entonces, él ya lo sabe. Ahora tampoco conocemos si Adriana venía bien, venía mal, venía cruda, estaba enojada. No lo sabemos. Sí, las mujeres han sufrido mucho abuso en el transporte público. O sea, eso es una realidad. Pero no se vale usar la carta ni de soy famosa. O sea, porque esa frase de soy Adriana Fonseca o el no sabes con quién te estás metiendo, ay, ya párenle. Porque no tiene nada que ver. No sabes quién es mi papá. Sí, y luego... No, ni tú tampoco. Sí, para contestarles, ¿no? Pero a tu mamá sí, y ve y chíflale, ¿no? O sea, uno nunca sabe. Pero ya esas frases de verdad y usar las redes sociales para querer amedrentar, tampoco. Tampoco. Tampoco se vale. Entonces, pues ojalá Adriana aclare cómo surgió esto o esta persona que iba manejando... Puede su versión, sería interesante. Exactamente. Ahora yo les cuento de Victoria Rufo, que no podía faltar a la premier de su hijo José Eduardo en esta nueva película, El Rumi. Ahí dejó claro que sí aceptará participar en un reality de Eugenio, pero con dos condiciones muy importantes. Este jueguito ya les gustó, ya les gustó. Victoria Rufo, quien tiene una participación especial en la película El Rumi, protagonizada por José Eduardo Derbez, reveló a los medios que daría el sí para estar en el reality de los Derbez, pero quiere que Eugenio reconozca su trayectoria. Hay niveles, o sea, mi primer crédito es mi primer crédito y que pague bien, porque ya tiene con qué pagar, pero no se acorde. Mira, si me da mi primer crédito y me paga bien, sí voy. Además, hay otra condición que pone la primera actriz y es que su esposo Omar Fallad esté presente. Ah, no, porque Omar también iría. Ah, no, no. Sí. No, claro. Ah, pues voy en paquete con hijo, con marido, con hijos, con todo. Somos bastante tranquilos, la verdad, ¿eh? Y mis hijos también, no son de... Yo a veces subo y luego me estoy tiempo sin subir, o sea, y mi marido igual. El político Omar Fallad ha sido una figura paterna para José Eduardo Derbez. Bueno, para que yo me casara con mi marido tenía que ser querido mi hijo. Y mi hijo lo quiere y mi marido lo quiere, entonces eso es lo principal, ¿no? Y la admiración también es algo importante en una relación. Y yo creo que mi marido admira ahora a José Eduardo, su desempeño, lo aplaude y está orgulloso también de él. Y mi hijo también está orgulloso de Omar, de su trabajo. Con el paso del tiempo, Victoria Rufo agradece que José Eduardo tenga una gran relación con su papá, Eugenio Derbez. Omar podría ser como una figura paterna, el hombre de la casa, pero su papá era Eugenio, es Eugenio. Entonces, lo tenía muy claro José Eduardo. Entonces, que estén ahorita juntos y compartiendo es muy bonito. A mí me gusta. Todos los días sale el sol. Froyo Machuca. Bueno, a mí sí me llamaría la atención ver, pero a Omar Fallad y Eugenio Derbez. Convivir. Eso es área. Porque ella dice que ven paquete, ¿no? Entonces, a mí esa convivencia de Eugenio y Omar... Sí me causa, me genera morbo. Divertido. Porque a partir de ahí a ver que a Omar le dan por cantar. Sí. Y bailar. Baila, reviene, Omar Fallad. Oye, pero ella quiere el primer crédito. ¿Se acuerdan de una entrevista que se hizo viral que le hice? Le digo, ¿estás dispuesta el día de mañana que ya no seas protagonista de telenovelas? ¿No? No. Yo siempre voy a ser protagonista, si no, no lo haré. Y este es el mismo caso. Ella acepta estar en el de los Derbez siempre y cuando lleve el primer crédito. Que le pongan de viaje con los Derbez y Victoria Rufo. O Victoria Rufo presenta a los... Esa es, eso es lo mejor. Así Victoria Rufo presenta a la familia. O Victoria Rufo, actuación especial en viaje con los Derbez. Sí, crédito francés. Pero sí, de esa entrevista me acuerdo mucho que además todo el mundo decía, ¡ay, por favor! Y no, ella ha protagonizado todas las telenovelas. O sea, sí logra el primer crédito. Tiene 45 años protagonizando telenovelas. Por eso se me hizo raro que se metiera a esa serie que comentamos de comedia, que... No, 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 qué cosa. Oigan. Qué cosa. Vamos a darle vuelta a la información, vámonos hasta Las Vegas de Bada. Ahí Luis Antonio López, mejor conocido como el mimoso extraordinario cantante, enfrentó a los medios de comunicación ante las acusaciones de su... A una esposa que se llama Elena Delfín, que dice que tiene dos denuncias por violencia en su contra en Monterrey. Sí, esto ocurrió en Las Vegas, en la revelación de su estrella en el Paseo de la Fama. Y así, eso es lo que dice el mimoso. Luego de que en Marilena Delfín, a una esposa de Luis Antonio López, el mimoso, reveló que había sufrido violencia física y psicológica por parte del cantante, el intérprete se defendió de los señalamientos durante el evento al develar su estrella en el Paseo de la Fama de Las Vegas. Luis Antonio comentó que todo lo que pasa en su matrimonio lo pone muy sensible y reflexivo. No tomen en cuenta las lágrimas, no pasa nada. Las lágrimas son parte de lo que yo siento. De lo que yo siento por dentro. Y de lo que, en lugar de estar viviendo en este momento de otra manera, ni modo, así me toca vivirlo. Sin embargo, durante un en vivo a través de Facebook, el mimoso confesó que todo este problema con su esposa podría ser por dinero, el cual no estaba dispuesto a derrochar. Y sinceramente, ahí sí hay una parte que no se me hace justo, que yo tenga que estar soltando y soltando y soltando y soltando y soltando y soltando. Eso fue lo que sí, lo que fue, lo que tuve que poner un alto. Pero esa acusación que están haciendo en mi contra, sí es grave, sí es muy grave. Y como lo digo y lo repito, jamás, jamás en la vida, jamás en la vida, he violentado de esa manera a una mujer. Aseguró que tomará acciones legales y lo dará a conocer en el momento más adecuado. Me han criticado, me han dicho tantas cosas. Yo sé quién soy. Ante la prensa, casi no me gusta hablar porque hacen lo que quieren. Soy Fleyo Machuca y seguimos en Sale el Sol. Mira, a mí me llamó mucho la atención que Mimoso saliera antes de la entrega de la revelación de la estrella y hablara y jurara por Dios que no la ha golpeado. Y cuando hablas con la gente que conoce al Mimoso, dice que el cuate es peace and love, totalmente pacífico. No lo sé. Ahora trae un problema de alcoholismo muy fuerte últimamente. Pero sí ayer referíamos que hay gente que dice que esta cuestión es por dinero, que porque ya estaban separados, ella lo manipulaba mucho y ahora quiere manipularlo a través de la imagen pública para que le siga dando dinero y él reconoció que sí, es un tema económico. Y lo dice él, hay que ver, digo, hay que respetar las dos versiones. Sí, digo, ayer que veíamos el video, incluso él hace este como movimiento para que se viera que no tenía, refiriéndose a su, a una esposa, ¿no? Creo que siguen casados de yo no tengo quien me esté asesorando, yo no tengo quien me diga nada. Aquí no está nada planeado, como diciendo del otro lado ya lo tenían pensado. Bueno, tan lo tenían pensado que justamente deciden hacerlo público en un día tan importante para él, que por supuesto la estrella terminó siendo, pues con todo respeto, lo menos importante. De acuerdo. Aquí el tema es, él está, él está dando la cara, nadie va a salir a decir sí, sí, yo la golpeaba y le gritaba, entonces, pero cuando lo escuchas a él y coincide con gente que lo conoce, entonces es cuando dices puede que algo esté pasando, pero interesante que estén las denuncias ante las autoridades, ojalá que sí se pongan a trabajar. Y lo hizo primero, antes que hacerlo público, entonces sí, por eso no podemos tampoco saber bien a bien, ¿no? Ahora también puede ser una estrategia del grupo de abogados, porque si algo tiene el mimoso es fama y billete, porque está cantando mucho, con el grupo firme ya, o sea, trae al mismo mánager que firme y se está aventando una gira ya importante. Sí, sí, sí. Fíjate, qué pena, porque como dices, canta padrísimo y todo esto ensucia su nombre, ¿no? Porque siempre... Y él es buen, buen tipo, buen ser humano. Se me hace y siempre lo conocimos a lo largo de los años cuando estaba en el grupo, que ser el más agradable, el más simpático, nos cuesta trabajo creerlo, pero hay que ver. Y algo nada más que aclararle, porque en el video ayer decía, yo le hablo al público, porque a la prensa que solo me golpea, no, la prensa informa, no, o sea, y si su esposa está saliendo a declarar y a decir que incluso él lo reconoce, acusaciones tan graves, no nos podemos quedar callados, no es la prensa la que golpea, es simplemente la prensa la que informa, porque ayer hacía como mucho hincapié en eso. Como siempre, la prensa ahora somos los responsables. Ay, pues, Peso Pluma, les cuento que nuevamente me están criticando al muchacho, porque circula este video en redes sociales, ¿ustedes qué dicen? ¿Agrade a Estefan tirándole la botella encima? A ver. Mira, ahí le echa una botella de agua en la cara, pero ¿por qué él estaba haciendo así en la pierna? O sea, cuando Peso Pluma va caminando, él le está tocando la pierna repetidamente como para que Peso Pluma voltee, y eso es lo que a él le molesta, y les echa el agua encima. Híjole. Perdón, pero no, o sea... O sea, qué grosería. O sea, él te está haciendo así porque quiere tu atención, porque tal vez quiere decirte algo, si no, no estaría en primera fila en tu concierto. Quiere que lo voltee a ver, nada más. O sea, y entonces volteas y le tiras el agua en esta demás actitud de yo estoy arriba de ti, no, perdóname, no está padre. No, yo también. Él me parece una prepotencia asquerosa. Sí, tache, 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 porque una cosa es que estés en los muy famosos, en los cuernos de la luna, que la gente reproduzca tu música, todo eso está padrísimo, pero adoptando estas actitudes, mira, pronto va a venir así o así. Va a ser un trancazo. Todo lo que están haciendo en Villa del Mar nomás es fortalecer a Peso Pluma. ¿Por qué? Porque está contratado, porque el festival ya lo tiene, porque va a cerrar el festival, y todo lo que hace nomás es hacer el caldo más gordo este señor. Mira, y antes era muy chistoso porque nos mentaba, o sea, a la prensa, no le caemos bien, tiene broncas con la prensa, él dice que no nos necesita, perfecto, pero ya vimos que no es solo con nosotros, ¿no? También es a sus fans, o sea, se me hace de las actitudes más lamentables el tirarle una botella, es como escupirle a una persona. De acuerdo. De ahí te va, solo porque me estabas tocando la pierna, porque querías mi atención, pues, ¿dónde creen que están? Ya perdió piso, ¿no? No, bueno. ¿Han oído hablar del festival de Coachella que se hace en Indio, California? Sí, que mucho. El mexican pago. Sí, iba a decir, muchos van nomás por el vestuario y no por quién se presenta. Sí, claro, pero va a ser impresionante el mexican pago. Va don Karim León. Ahí está. Peso, pluma, Santa Fe, Clara, el mexican pago, en este importantísimo festival de Coachella que se hace allá en Indio, California, en abril. Otros que también están anunciados son Lana del Rey, Bizarrap, Blur, No Doves, J Balvin, entre varios más Coachella, es considerado uno de los festivales de música más importantes del mundo. Sí, claro. Y vean tres mexicanos, qué orgullo. Ahí, bueno, hemos visto a Leonardo DiCaprio, a las Kardashian, todos, o sea, ya incluso se dice como el vestuario Coachella, Coachella, o sea, todo mundo va listísimos con sus outfits, que... Es así un poco extravagante. Pues entre... Ay, es que se me olvidó la palabra, que es como bohemio... Indy. El Coachella es como Indy. ¿Qué es Indy, perdón? Pues así como basado en vestuarios de los indios, no ofensivo, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces... De los pieles rojas. Ajá, sí, como pieles, de ese tipo de... Flecos, o sea, pero... Sobrero. Con un tono bohemio y enseñando piel. Estuve en Los Ángeles Azules, ¿no? Estuve en Los Ángeles Azules y estuvo firme, me parece, ¿no? En años pasados. Firme ya estuvo, de firme no me acuerdo, de Los Ángeles sí. Pero creo que vamos muy bien representados, con Karim, que soy ultra fan de él, peso pluma que nos gusta, no nos gusta, es un fenómeno el tipo. Pero que le baje a sus actitudes. Sí, la mamilería que le baje. Y el otro cuate, Santa Fe Clan, es una locura también entre la gente que ama el rap. Bien, qué bueno. La exesposa de Cristian Castro, Karol Victoria, fíjense esta situación tan complicada, que hablamos de ella el otro día, ella es violinista y recurrió a las redes sociales para pedir ayuda porque no sabían del paradero de su mami, que salió por unas horas de su casa y ya no regresó. Afortunadamente, hace unos momentos, compartió que ya fue localizada y que alivio y se trató de un secuestro exprés en el Estado de México, donde las cosas están terribles. Qué raro. Y pone, Gracias al trabajo y gran ayuda del equipo de oficiales a cargo y de ustedes, podemos informar con alivio que ya se encuentra a salvo en casa con mi papá. Lamentablemente fue víctima de un secuestro exprés. La localizamos en el mismo sitio donde fue vista por última vez. Estaba en compañía de dos hombres y una mujer. La confrontación con la policía reveló que la mujer actuó de manera agresiva y logró escapar, pero se obtuvo una fotografía que será utilizada para levantar una denuncia. Los dos hombres, aunque se mostraron burlones y altaneros, no pudieron ser detenidos de inmediato debido a la necesidad de presentar una denuncia formal, ya que la prioridad inicial era garantizar la seguridad de mi mamá. Gracias a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México, bueno, pues porque le dieron todo el seguimiento. Qué gusto que ya esté su mami. Sí, sí, afortunadamente. Qué lamentablemente que no los pudieron detener, ¿no? En ese momento, aunque estaban ahí con ella. Sí. Pues bueno, qué raro, ¿no? Es que acuérdate que tiene que ser en flagrancia, pero yo creo que pues estaban ahí, pero en ese momento no vieron ningún delito. Bueno, luego dicen que niñas colombianas estaban solitas por gusto ocho días en una fiesta, ¿no? Ocho días después de que hablaron a su casa, pidieron dinero, estaban llorando, todas hablaban del mismo celular y de repente estaban aquí. Estaban por su propia voluntad. Lo vi con Ciro aquí justamente. Yo también, y las van a sacar a todos del país. Sí, claro, pues ya Colombia está involucrada, pero así lamentablemente las noticias. Sí. Pero aparte ya entró el ministerio allá para ayudarlas en la trata de personas, es decir, que se dedicaban a otro tipo de actividades ellas y aparte fueron secuestradas. Estuvieron nueve días, nueve días privadas de su libertad en un hotel. Según las autoridades, estaban de fiesta, por gusto. Cambiando de tema, Maribel Guardia comparte que no ha tenido ánimo y se entiende perfectamente. Retomar el ejercicio es de la muerte de su hijo Julián y ella se enfoca por ahora en el bienestar de su nieto. Maribel Guardia sigue en pie de lucha tras la muerte de su hijo Julián Figueroa. La actriz contó que no es nada fácil volver a la vida que tenía acostumbrada. Más o menos, la verdad es que fueron épocas muy difíciles, pero tengo que estar cerca de mi familia, sacarla adelante, estar cerca de mi nieto y que él no viva del dolor que yo siento. Tengo que darle sus vacaciones y que nos vea unidos, que nos vea fuertes y hacerlo sonreír. El público la fortalece con halagos a su figura, pero contó que ni siquiera ha tenido ganas de volver al gimnasio. Está muy loco, de verdad, pero les agradezco mucho que siempre me estén echando piropos. Muchas gracias. La verdad es que desde que murió Julián no he hecho ejercicio, no me he cuidado nada, no tengo todavía esa ilusión de empezar a cuidarme. Ya tendré, ha sido un proceso, ya lo haré en algún momento. Antes de irse fue cuestionada sobre una supuesta infidelidad del esposo de Lorena Herrera y es que al parecer Roberto Asada compartía mensajes íntimos con otra mujer. ¿A quién le va a llenar los zapatos a Lorena Herrera? Si es que es una diosa, es espectacular esa mujer. Ya no creo que ninguna de 25 le llegue. Una de 25 tal vez muy bien cuidada y muy bien, pero difícil, porque no solamente la belleza, la personalidad, es el espíritu que tiene Lorena. Pero es que no se andan divorciando a Victoria Rufo, a Lorena Herrera y a mí. Madre, si no, nos vamos las tres ahí de pata caliente. Todos los días en el sol. Froyo Machuca. Oye, yo les cuento de Consuelo Duval que a todos nos ha pasado porque desgraciadamente la gran mayoría hemos sido víctimas de la delincuencia. No solo te quitan las cosas materiales, también te quitan la paz. Esa es la realidad y vives durante mucho tiempo preocupado con el síndrome postraumático, con paranoia. Y entonces ella sí está, la verdad es que continúa muy afectada, pero en su casa están pasando cosas muy extrañas que ya no sabe ni de dónde vienen. ¡Oh, oh! A más de un mes del robo que sufrió Consuelo Duval, en su casa orquestado por su empleada doméstica, la actriz se mostró sorprendida, pues días después encontró cosas extrañas. Sin embargo, descartó que tenga que ver con la brujería. Después de eso encontré cerillos en mi shampoo, cosas raras, ¿saben? Entonces sí me sentí muy vulnerable. O sea, la única carta de presentación que yo tuve de ella es que tenía un hijo de cuatro años. Eso me bastó para yo decir, hmm, tiene un hijo de cuatro años y al hijo de cuatro años yo le mandaba juguetes y con cartas de tu mamá está trabajando muy bonita, ¿sabes? ¿Se estaba haciendo brujería? ¿No fueron de algún momento a querer volver? No, ojalá que no, no creo en eso. Yo creo que no hay poder más grande que el de Dios. No creo que haya nada que sea más poderoso que el amor de Dios. Debido a su carga de trabajo, la comediante no ha podido tomar terapia psicológica. Sí, estoy afectada psicológicamente. ¿Estamos tomando terapia? Todavía no, porque no tengo tiempo. No, yo estoy confiando totalmente en la fiscalía. Ellos me cacharon, ellos me dijeron, estate tranquila, te vamos a cuidar. Igualito que a ella, ¿eh? O sea, nos dieron el mismo trato a las dos de respeto y de... Pero nada más que sí hay sus diferencias, ¿no? Y tampoco tiene ganas de ver de frente a la mujer que traicionó su confianza. Dormí con ella, viví con ella cuatro meses, todos los días me veía, nunca los ojos, pero, ¿sabes? Era como... Y yo todos los días sentía esta cosa rara de... ¡Ay! Algo, ¡ay! ¡Ay! ¿No? Y nunca la peleé porque tenía un hijo. ¿Te gustaría que quizá hubiera una para afuera? No, ay, no, no, no estoy lista todavía para eso. Consuelo Duval acudió como madrina del debut de Natalia Tellez en la obra Siete veces a Dios, a la que también asistió Alex de la Madrid, quien le brindó su apoyo a Federica Quijano tras la situación que enfrenta con su hijo Sebastián, quien la lastimó mientras sufre de una crisis debido al autismo. Pues dan ganas de tirar la toalla. Yo que la veo desde cuando, pues claro que dan ganas de tirar la toalla y claro que dan ganas de moverse y todo, pero yo creo que ella tiene el corazón del tamaño del mundo para poder con eso y con mucho más. Es una mujer muy fuerte que lo ha demostrado y que ha sacado la casta también por sus hijos porque no han tenido un camino fácil, los han buleado, los han agredido por la razón que sea, entonces creo que ya se han mantenido fuerte y este es un episodio que seguramente van a poder pasar. Soy Omar Argueta, siguen, sale el sol. Y Dios en el shampoo, o sea, ¿qué será brujería? Pues sí, cosas raras y por eso decía, cuando Gaby Espany contó su historia, yo la verdad hasta me burlé de ella y ahora entiendo que sí hay gente capaz de hacer tanta maldad porque pues entró... De que la envenenaban, ¿no? De que la envenenaban, entonces encontró que pues estaba pretendiendo además hacer algo, brujería, lo que fuera, pero pues revisó cada rincón de su casa porque dice que tenía un anillo de su mamá que ya sabes que uno dice, ay, voy a esconderlo en donde nadie lo va a encontrar, en una caja con puros tornillos, hasta abajo y arriba, pues no lo encontró tan bien, o sea que se ve que mientras ella salía, esculcaba todo. Pues es que dejas tu casa, tu intimidad en las manos de alguien, pues perdón, pero quien pueda que tenga cámaras hoy en día. Hay que revisar las cámaras porque no sabes con quién estás dejando tu casa, desafortunadamente. Sí, no, no, muy delicado el asunto y bueno, pues ahorita dice que está sin quien le ayude, haciendo ella el que hace, pero que sí necesita porque a veces que tiene varios perritos, para que también tengan Nani y los perritos. Sí, sí, sí. Muchales. Oigan, Luis Miguel, pues sabe lo mucho que significó Carlos Bremer, este importante empresario en su vida, que lo saca de la crisis económica, le hace un plan de pago, le reestructura las deudas que tenía, le mete lana a su gira para que saliera avante, le paga a Alejandro Fernández la lana que le debía y demás, y no fue ni a su entierro, solo le mandó una corona, pero el señor Antonio Pérez, quien es él, es diputado y es el papá del Checo Pérez, pues da su opinión. A poco más de una semana del fallecimiento del empresario Carlos Bremer, uno de sus más grandes amigos y colaboradores, Fernando Landeros, convocó a una misa en memoria del Regio Montano, a la que asistieron además de sus amigos, su viuda Adriana Ibarra y sus hijos, Adriana, Paulina, Carlos y Marcelo Bremer Ibarra. Yo no quiero hablar de eso, quiero hablarles y decirles a ustedes que yo me comprometo a rezar por cada uno de ustedes que han apoyado a mi familia en estos momentos. Yo creo que, quiero que Carlos esté tranquilo, porque mi sol como mamá es llevar a mis hijos al cielo, y quiero que él sepa que lo voy a cumplir. Emilio Azcárraga ya también acudió a la ceremonia, pero fue Paulina Goto que habló de la cercanía que tenía con el empresario. Venimos a acompañarlos y Carlos también, pues siempre estuvo muy cercano a mi papá, así que aquí estamos también en su representación. ¿Cómo lo vas a reportar? Fue una gran persona, creo que ya se dijo aquí todo, y la neta es que como que no me toca, así que nada más mucho respeto y comprensión. Al final la misa, Antonio Pérez, papá del piloto Checo Pérez, habló de la relación que Bremer tuvo con Luis Miguel, su hijo y otros deportistas que no pudieron acudir a darle el último adiós. Le encantaba a Luis Miguel. Y hablando de él, ¿qué opina de todas las críticas que recibió Luis Miguel por no asistir? Digo, no sabemos, nosotros no estuvimos adentro. No, yo creo que Luis Miguel, como Canelo, como Checo, como todas estas grandes personalidades a las que Carlos ayudó, todos lo llevan en el corazón, y muchas veces los compromisos de todos es un poco complicado, pero Luis Miguel sabe lo que Carlos hizo por él, y esa muestra de amor, esa corona tiene mucho que decir de parte de Luis Miguel hacia Carlos. Suéfani Contreras recuerda que solo aquí sale el sol. Don Antonio Pérez ya es el vocero de Luis Miguel también. Sí, porque siempre le preguntan y él opina, no sé si realmente sí esté enterado o no tanto, porque luego sucede que no los ven tanto, como cuando Marcos Valdés opina de Cristian Castro. Que ni lo ve, lo veo más yo. Sí, acá en este caso no sé, pero bueno, descanse en paz, un abrazo para su familia, y decía a su hija que quieren continuar con el legado de su padre, ayudar siempre, pero que les dejó la vara muy alta, pero seguro van a poder. Era un hombre muy querido, y muy respetado, y muy admirado por todo el mundo. Sí, claro. Creo que padre, ojalá hubiera más señores como Carlos Brenner. Y con las posibilidades que tenía de ayudar. O sea, que tenga todo, la lana, el poder y el corazón. Claro, un abrazo a toda la familia. Y cambiando completamente de tema, les platico del Yailin, la más viral. Pues una vez más, fue noticia por, primero, por los episodios de violencia que tuvo con Tekashi, con quien dijo, nunca iba a regresar. Hermana, date cuenta, ya regresaron, ya están juntos, pero ahora ella arremete en contra de los que han opinado, o sea, básicamente yo, que su hija no está en buenas manos. Pues, ¿cómo? Si se la viven a golpes, ella y Tekashi. Claro, por supuesto. Vamos a ver. A mi hija la sueltan en banda, mi hija está mejor que tú, el mundo. Y el otro dándole ahí, Emma ni sabe cuánto calza su hija. Para estar diciendo que está mejor con él. Que venga y la busque entonces. Porque cuando yo estuve sola, y tuve mi amigo, yo no vi a nadie, ni él mismo apareció. Yo puedo ser loca y de todo, pero no ando mendigándole a nadie, ni por un pampel de leche para mi hija. Lo que están opinando es que está mejor con fulano. Dile al país que venga a buscala, que acá está lo que se puede poner a llorar sin saber quién es. Creo que dicen que estaría mejor con Anuel, con su papá. Y no es cuestión económica. Y yo sé que debe ser muy difícil que opinen sobre tu hija. Pero claramente, desde la manera en que está respondiendo, desde las acusaciones de violencia, desde las imágenes que compartió, no es un ambiente sano para una niña. No lo es. Y vieron las imágenes de la reconciliación en la alberca con el bikini azul, haciendo movimientos sugestivos. Ahí ya se reconciliaron. Ya, pero hacen videos casi, de verdad, muy subidos de tono y dices, ¿dónde anda la niña? Ahora, la mamá de Yailin le ayudaba mucho a cuidar a la nena. Casi la tenía todo el tiempo, pero como se enojaron, se la quitó. Y entonces, sí preocupa. Los dos son expresidiarios. Exidiarios han estado en la cárcel y el comportamiento, como decimos, pues toman, consumen cosas, o sea, está complicado. Y aparte, ¿sabes qué? Otro ingrediente es que están empoderados. O sea, y creen que son, que pueden hacer lo que sea, porque mucha gente en las redes los apoya. Entonces, estamos en un gran peligro, esa chavita. Sí, no, está en medio de un mundo de violencia. O sea, desde la manera en la que responde. De a mí no, 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 no. Calma. Ingrid Coronado anunció con bombo y platillo el lanzamiento oficial de su canal de videopodcast. Esto con el fin de compartir experiencias y testimonios de especialistas en distintas ramas de salud de la mujer, principalmente en temas de salud mental, sexualidad emocional y de pareja. Estoy muy contenta porque es un proyecto que estuve trabajando hace mucho tiempo. Estamos en una era en la que los podcasts y los videopodcasts tienen mucho auge. A la gente le gusta mucho el contenido digital. Y yo quería formar parte de este contenido digital, pero quería hacer algo que fuera diferente. Y yo quería hacer algo que fuera más con mi personalidad, de manera que pudiera llegar al público que me ha seguido durante todo este tiempo. Y estoy muy contenta de que por fin este año pues va a haber la luz. Ingrid aprovechará su espacio para platicar de sus experiencias en el tema de pareja. Creía que para tener una buena relación de pareja tenía que poner primero a mi pareja antes de mí. Sus prioridades, sus gustos, sus necesidades tenían que ser más importantes que los míos porque esa era la única manera en la que la relación iba a funcionar. ¿Y qué crees? Que pues no, así no funcionan las cosas. Para poder amarte a ti, primero tienes que reconocer en qué áreas no te estás amando. Cada semana tendrá invitados de lujo y en el estreno la acompañará su cuñado, Alex Sintek. Voy a hablar de sexualidad, voy a hablar de la historia de las mujeres, pero además voy a tener a parejas famosas que nos van a compartir cuáles son sus secretos para tener una muy bonita relación de pareja o un muy buen matrimonio. Mis padrinos son mi cuñado Alex Sintek que por primera vez da una entrevista con su esposa Karen, que por cierto es mi hermana. Ingrid confesó que en este proyecto se sumará a su hijo Emiliano, quien estará en la parte operativa. En su trabajo va súper bien, es mi socio en el proyecto del video podcast, sí, porque finalmente yo no podía hacerlo sola y él a eso se dedica, entonces él edita, produce, la verdad es que trabajar de la mano de él ha sido una experiencia increíble, o sea, porque mi nivel de admiración hacia mi hijo, de ver lo bien que hacen las cosas, sí, sí, pero como que yo no lo conocía a nivel laboral. Soy Omar Argueta, siguen, sale el sol. Bueno, es muy trabajadora eso, que ni qué. Sí, que le vayan. Así es. Oye, los fans de Anaí están pendientes de todo y vean este escenario, ¿qué memoria tienen, muchachos? Recordaron una escena de hace 17 años, donde ella mete un pastel al congelador y dice, te voy a tener aquí hasta el 2024. Pues ya estamos en 2024. A ver. Te quedas aquí hasta el 2024. ¿Qué te quedas aquí hasta el 2024? 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 ¿Ya lo cacó? No. ¿Era el mismo? La verdad es que la gente recuerda todo, porque sí son fans de Anaí y tienen guardados momentos, clips, entrevistas, todo. Y además estaba viendo que esta escena no fue de la telenovela, fue de RB de la serie o otra cosa que salió. Oye, ¿y sabrá hacer pasteles así como la enfrijolada? ¿Quién sabe? Mira que con ese refri que está más grande que mi closet. ¿Tiene para guardar todo ahí? Claro, pero pues es muy linda y tiene muy buen corazón, Anaí. Y yo creo que eso lo ha reflejado en el público y por eso la quieren tardar. Es que además como estas que dicen bombas de tiempo, no sé qué le llaman, que pones cosas y no lo puedes abrir hasta no sé cuánto, pues así pasaron ya esos 17 años. Así no lo cree uno, pero el tiempo pasa. Y se ve mejor, y se ve mejor Anaí, qué bárbara. Sí, pues continuamos. Gracias.